Erasmus para jóvenes emprendedores es un programa de intercambio destinado a los emprendedores y financiado por la Unión Europea. Te ofrece la oportunidad de trabajar junto a un empresario experimentado en otro país de la Unión Europea y de reforzar las capacidades que necesitas para desarrollar tu negocio. Tu estancia en el extranjero puede durar entre uno y seis meses. Como nuevo o futuro empresario puedes necesitar asesoramiento de primera mano. Una formación práctica trabajando con un empresario experimentado puede ayudarte a responder tus preguntas y prepararte para gestionar tu propia empresa con éxito. Obtendrás financiación en el marco de un programa de la Comisión Europea y recibirás apoyo durante tu estancia en el extranjero. Más información en erasmus-entrepreneurs.eu y en pctcartuja.es. Ya estás listo para iniciar tu estancia en el extranjero.